Hola, mi nombre es Paola Vega Cuevas, estoy en el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental. La carrera trata sobre dar soluciones social y económicamente viables para las problemáticas ambientales que existen en el mundo, para poder remediar, prevenir y mitigar los recursos naturales afectados por estas problemáticas. En la universidad tenemos laboratorios equipados para la carrera especialmente, los docentes están preparados y con especializaciones hacia el medioambiente, en todas las áreas del medioambiente. También hacemos investigaciones, hace poco hicimos la reforestación del relleno sanitario de Mallaza y también hacemos varias investigaciones en la Sociedad Científica de la Carrera. Y los invito a inscribirse a la carrera de Ingeniería Ambiental en La Católica.